Bueno, lo primero, agradecer la presidencia de los medios a esta presentación de la campaña de incendios en la época de riesgo alto, tras la reunión que hemos tenido con las delegadas y delegados territoriales de la Junta de Castillo en las distintas provincias, a las que agradezco y a los que agradezco su presencia. También agradezco la presencia del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, que es la dirección general del centro directivo responsable del operativo, bueno, está también la jefa de servicio territorial de la Junta de Medellín General, también el responsable, y otros técnicos. Bueno, es clásico ya la presentación a los medios de la campaña de lucha contra incendios forestales en la época de riesgo alto, porque empezamos diciendo lo que decimos siempre, y la verdad es que me repito, pero es la realidad. La campaña dura todo el año, empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, es una campaña permanente, por lo tanto, y que tiene dos partes muy diferenciadas. La época de riesgo alto, que es una época que empieza el 1 de julio y acaba el 30 de septiembre, salvo que de forma expresa se anticipe o se prolongue, pero si no es así, por el plan cal, tiene esa época. Y el resto del año. El resto del año lo que se hace es un dimensionamiento semanal, a través de los técnicos, de cuál es el operativo que es necesario tener la semana siguiente, en atención a qué, en atención a los riesgos previsibles, a los usos del territorio y a determinadas circunstancias que hacen que los técnicos determinen cuál es la propuesta de nivel de riesgo que determina. En cambio, el riesgo alto es necesariamente, por el plan cal, por el plan de protección civil de incendios forestales, necesariamente dura desde el 1 de julio al 30 de septiembre, repito, salvo que se amplíe o se anticipe. Bueno, podemos decir, dentro del conjunto de cosas que solemos tratar en esta comparecencia, que primero tenemos que hacer una relación de cuál ha sido el estado de la campaña. Primero, hacemos un pequeño resumen del año 2021. El año 2021 fueron unos números, bueno, pues que en principio el número de incendios se redujo, estamos hablando de 1.052 incendios, que supone, respecto a la media de los 10 años, supone una cifra inferior que irá a la nota de prensa, especificados estas cifras. Bien, es un año en el que hemos tenido el incendio de la Panamera en Ávila, que, bueno, pues ha tenido, lógicamente, una influencia muy importante en un incremento de la superficie quemada. Recordemos que estamos hablando de un incendio de unos 21.000 hectáreas, de los cuales 2.700 eran arboladas, el resto es Montebajo y otros tipos de vegetación, y que, bueno, ha hecho que en el año pasado, el año 21, sí que haya habido un incremento de la superficie forestal quemada respecto a la media de los 10 últimos años. Hay que tener en cuenta que tres incendios fueron responsables del 87% del total de la cifra y, por tanto, siempre hemos dicho que un gran incendio siempre rompe totalmente la cifra, aunque los incendios bajen, aunque haya un menor número y, finalmente, pues un menor riesgo, ¿no? Pero así ha sido el año pasado. Respecto a este año 2022, ¿cómo vamos? Bueno, pues vamos relativamente bien. Es un año complejo y ahora haré un pequeño resumen de las circunstancias meteorológicas. Es un año en el que hemos tenido hasta finales, hasta el 5 de junio, concretamente está actualizada esta estadística, 684 incendios llevamos ya este año. La media de los 10 años es 669. Hay un pequeño incremento, un 2%. Sin embargo, se han incrementado los conatos al 69%, cuando la media de los 10 años es el 61%, es decir, esos incendios que quedan en menos de una hectárea por la rápida actuación del operativo. En cuanto a superficie forestal, se ha quemado 3.724 hectáreas, que es menos que la media de los 10 años, que son 4.367, son 15% menos. Y en cuanto a superficie arbolada, que es el meollo del daño más grave que puede producir un incendio forestal, estamos hablando de que se han quemado 433 hectáreas arboladas, cuando la media de los 10 años es de 609. Hay, por tanto, unos números, un 29% menos de superficie arbolada quemada respecto a la media de los 10 años. Por lo tanto, llevamos un año 22 razonable dentro de sus circunstancias. Estamos hablando de que ha sido un año meteorológicamente malo para las incendios forestales. Un enero cálido, muy cálido y muy seco. Un febrero cálido o muy cálido, depende de la zona, extremadamente seco. Solo ha habido un mes normal, que es el mes de marzo, que ha tenido unos parámetros de humedad, de pulviosidad y de temperatura normal. En abril ha sido un mes también relativamente normal, aunque, bueno, ligeramente frío, que eso es positivo. Y tenemos después un mayo extremadamente cálido y con una pulviosidad mínima, próximo a una rebaja del 75% de la pulviosidad ordinaria. O sea, el déficit es próximo al 75%. Y un mes de junio, que todos lo vemos, ¿no?, de altas temperaturas, cercanas en algunas ocasiones a 40 grados. Esto ha motivado todo este complot meteorológico en contra de la seguridad para las incendios forestales, la declaración de riesgo medio en numerosas ocasiones. Ya sabéis que hay tres tipos de riesgo. El riesgo bajo, que es el normal, el riesgo medio y el riesgo alto. Ya expliqué aquel riesgo alto. Y el riesgo medio es el que hemos declarado en varias ocasiones. En el mes de enero se hizo para el oeste y para el sur de la comunidad. En el mes de febrero hubo una declaración de riesgo medio para toda la comunidad. Solo en abril y marzo no hubo declaración de riesgo medio. Estaba en riesgo bajo, salvo tres días de marzo. Pero ya el 13 de mayo y de forma continua se ha mantenido en ese mes la declaración de peligro medio. Y, finalmente, desde el 10 de junio, estamos en peligro medio en Castilla y León. Probablemente es de los años en que más declaraciones de peligro medio se han realizado. Estas declaraciones, ¿en qué consiste? ¿Quién las hace? Las hace la Junta de Castilla y León a propuesta de los técnicos que determinan, con arreglo a las circunstancias concurrentes, repito, a las previsiones meteorológicas, a lo que hay de meteorología actualmente y a los usos del territorio, a los usos que se prevén en el monte, hacen una propuesta de declaración. Y ahora estamos, repito, en declaración de riesgo medio. ¿Cuáles son las novedades? ¿O qué, antes de pasar a las novedades, qué significa una declaración de riesgo bajo, medio y alto? Pues afecta a las guardias personal, de agentes medioambientales y técnicos, y afecta al conjunto de medios que tiene que haber disponibles a nivel autonómico y a disposición de los delegados y delegadas territoriales para los incendios de su provincia. Por lo tanto, esa es la afectación que tiene, que supone, lógicamente, un riesgo medio, ya acopiar guardias de forma más intensa de agentes medioambientales y de técnicos, yendo al riesgo alto, y más medios aéreos y terrestres a los efectos de estar prevenidos y tener el operativo en disposición de intervenir. ¿Cuáles son los números del operativo para este año 2022, en la época de riesgo alto? Bueno, van a ir las notas de prensa especificadas de forma más concreta, pero, por hacer un balance general, va a haber 4.540 personas, hombres y mujeres, del operativo. El año pasado eran 4.504, por lo tanto, en definitiva, hay un incremento de 36 personas más, pero se van a ir incorporando más técnicos a lo largo de este mes, es decir, vamos a seguir incorporando e incrementando el número de personas de apoyo a las labores de extinción. Ahí tenemos ingenieros, ahí tenemos agentes medioambientales, celadores, tenemos trabajadores fijos discontinuos, por tanto, personal público, y ahí están también las cuadrillas contratadas, parte de ellas a la empresa pública, a la empresa pública Traxa, y parte de ellas licitadas libremente. Estamos hablando de un total de 204 cuadrillas, que son de terrestres 129, las cuadrillas terrestres van en vehículos, en vehículos extraterrenos, en un conjunto de dos vehículos, y las cuadrillas elitransportadas, que son las que van en los helicópteros, son un total de 75. En total, 204 cuadrillas, tanto las terrestres como las elitransportadas. Como más datos, pues tenemos 221 puestos y cámaras de vigilancia, luego comentaré alguna novedad al respecto, 313 camiones, autobombas y vehículos pick-up, 33 retenes de maquinaria y bulldozer cortafuegos, que es una estructura importante para cometer un incendio forestal, y 33 medios aéreos. ¿Cuáles son las novedades que hay? En la nota de prensa, ya pormenorizadas, hay muchas novedades, muchas mejoras, tanto personales como de medios materiales y tecnológicos, y voy a destacar las que me parecen, pues a lo mejor, más apreciables para la nota de prensa, o para la rueda de prensa, perdón. En medios aéreos vamos a incrementar dos medios aéreos más. Teníamos 21 helicópteros, vamos a incluir un helicóptero más, que va a estar en la base de Rosinos, en Zamora, y además vamos a incorporar, o sea, incorporado ya un avión, un avión de carga en tierra, que tuvo en su momento, antiguamente la Junta, y que recupera nuevamente ese avión que va a estar estacionado en la base del Maillo. Tiene una capacidad de carga de 3.000 litros, y se suma a los otros medios, otros aviones que hay del Estado. Hacemos un pequeño paréntesis. Nosotros tenemos 33 medios aéreos, 32 helicópteros y un avión. El Estado tiene estacionados en Castilla y León, en esas bases, cinco helicópteros y cinco aviones. Por lo tanto, estamos hablando de 33 más 10, 43 medios aéreos están estacionados en nuestra comunidad. Eso no quiere decir que sean los únicos que tienen que intervenir. Todos los medios aéreos del Estado están a disposición de los incendios forestales de todas las comunidades, incluido Castilla y León. Recordemos que la responsabilidad de los medios aéreos es una responsabilidad que no es de la Junta de Castilla y León, es una responsabilidad del Estado. Cuando se hizo la transferencia en su momento, se transfirió la responsabilidad de la extinción, salvo la aportación de medios aéreos, que sigue siendo una responsabilidad del Gobierno de España, que nosotros complementamos con esos 33 que tenemos a mayores para complementarlos del Estado. Por eso digo que, repito, 43 medios estacionados, aparcados en distintas bases estratégicamente desplegadas en Castilla y León, más los que sean necesarios del resto que tiene el Estado en otras comunidades autónomas. Es importante decir que hemos hecho unos cambios, que es un poco técnico, pero es bueno decirlo, para la mejora de las condiciones laborales de las cuadrillas, hemos cambiado numerosas cuadrillas que están en módulo, no de trabajo y, por lo tanto, por obra, sino en módulo de servicios, es decir, que no están haciendo nada más que están en disponibilidad de intervenir. Hay otras cuadrillas que están realizando trabajos silvícolas durante esta época y hay un conjunto de ellas que se van a ir incorporando a la vez que vayamos contratando los contratos plurianuales, que van a estar en ese módulo de servicio, que junto con el módulo de parada de las de obra, que también tienen en determinados momentos de condiciones climatológicas complicadas, también paran de la realización de la obra. Es una mejora, por lo tanto, importante. Incorporamos también dos nuevas cuadrillas nocturnas. Ya saben que son unas cuadrillas que hemos incorporado. Pasamos de nueve, que teníamos cuatro días, por cierto, están en la provincia de León, pasamos a once, dos nuevas que van a estar en Ávila y en Salamanca. Es otra novedad también relevante. Los camiones Motoboma ya saben que estamos renovando permanentemente. Hemos incorporado el otro día, entregamos siete camiones, dos de ellos para León. Hemos encargado otros nueve. Vamos a hacer una renovación muy importante. En los últimos cinco o seis años hemos renovado casi un tercio de la flota de estos camiones y vamos a seguir con esa inversión. Son camiones antiguos, que están operativos, con todas las condiciones, pero los nuevos tienen mejores condiciones y, por lo tanto, vamos a seguir renovándolos y ya hay esas incorporaciones. Otra novedad importante en materia de personal es que los puestos de mando avanzado van a tener, aparte de un técnico de apoyo al director de extinción, va a tener contratado también un capataz que, junto con el técnico, van a apoyar al director del incendio. Por lo tanto, es un elemento también de mejora para el director del incendio, en un momento dado, tener ese apoyo técnico, además, por supuesto, del apoyo técnico del puesto de mando autonómico, donde hay también numerosos técnicos dispuestos a, entre todos, dar la mejor solución a un incendio. En las torres de vigilancia construimos tres torres nuevas en la provincia de Burgos y estamos haciendo mejoras de seguridad y salud en otras seis instalaciones. Ya saben que había ahí una llamada de atención a la Junta por parte de seguridad y salud de la inspección de trabajo para que mejorásemos determinadas torres. Estamos en esa actividad y vamos mejorando todas aquellas que podían tener alguna pega para las mejores condiciones de nuestro personal público fijo discontinuo que son las que los utilizan. Vamos a desplegar nuevas redes de cámaras de vigilancia. Ya saben que están desplegadas en Soria, en El Bierzo y en Zamora. Pues vamos a desplegar también en Salamanca y en Ávila. Por tanto, se suman a las redes que tenemos dos nuevas redes de vigilancia que son instrumentos muy relevantes porque son cámaras térmicas que permiten anticipar dónde existe un fuego y por tanto, lo que es más importante en el operativo, su intervención temprana, cuanto antes llegue ese operativo, normalmente a través de los helicópteros, mejor pronóstico tiene la extinción de ese fuego. También estamos adecuando muchas instalaciones. Estamos invirtiendo en cosas que no se venían haciendo por la restitución presupuestaria y que ahora estamos renovando, renovando los estacionamientos de las motobombas y las instalaciones fijas de distintas unidades que intervienen en la extinción de incendios forestales con una inversión de 1,6 millones de euros, garajes, puestos de vigilancia y otras infraestructuras del operativo. Y estamos, como sabéis, bueno, pues también renovando e incluso mejorando y construyendo nuevas bases de helicópteros. Ahí estamos con un millón de euros en la construcción de un edificio que ya está terminado, en Sachos de Rueda, que fue presentado recientemente por la visitada por la delegada territorial en la base que tenemos en la provincia de León y también mejoras en la base del Maí o de Salamanca, mejoras en el Cueto, también en León y también la construcción de la nueva base de Oterico. Ya saben que tenemos una base en Campo Sagrado pero que tiene restricciones por el espacio aéreo o por la cercanía del aeropuerto de León. Es aconsejable, por lo tanto, para la mejor maniobrabilidad de ese helicóptero y otros que pudieran tener que estacionarse ante una situación, cambiar de ubicación y en Oterico, en la zona de Riello, ahí tenemos una base que va a ser licitada. Este mes va a quedar la plataforma de contratación licitada, una base importante con estacionamiento de hasta cinco helicópteros y que va a ser un puntal muy importante de prevención y de actuación del operativo en la provincia. Y luego, en la nota de prensa irá un apartado muy relevante de formación. Nos preocupamos especialmente por la formación de todo el personal, del personal público y del personal contratado de forma permanente. Y ahí hay numerosas mejoras que no voy a ahora enumerar. Me interesa mucho poner el manifesto que vamos a crear también en el Centro de Defensa contra el Fuego, en este centro en el que estamos, un área de investigación, desarrollo e innovación que, bueno, es una novedad importante que va a permitir mejorar la respuesta que damos en los estudios y las capacidades de nuestro operativo. Hay un apartado relevante de mejoras tecnológicas que son muy importantes como asistencia a nuestro operativo. Van también a la nota de prensa. Quizá para mí lo más relevante, aparte del sistema de cámaras en Salamanca y en Ávila, que se añaden a las tres que hay ya, vamos a instalar en 14 aeronaves también un sistema de cámaras 360 grados que va a facilitar también tanto al centro de mando autonómico como al centro provincial como al director de extinción en el puesto de mando avanzado si se ha instalado imágenes y datos importantes para dar una mayor respuesta y también destacar y no digo más hay muchas otras en la nota de prensa el nuevo sistema de predicción meteorológica algo muy importante para nosotros poder predecir el estado de la meteorología en un incendio que ya sabéis que es un organismo vivo donde sus propias corrientes unidas a las notificaciones meteorológicas pues hacen totalmente sin saberse cuál va a ser su dirección cuál va a ser su intensidad para eso necesitamos medios que puedan ayudar a la toma de decisiones y va a haber un nuevo sistema de predicción meteorológica que va a ayudar al operativo en definitiva muchísimas mejoras de medios personales organizativos tecnológicos de formación que apoyan al operativo no podemos dejar de reseñar otras dos estructuras que no son del operativo de incendios forestales pero que colaboran a la mayor seguridad forestal y de la actuación del operativo estamos hablando del plan de empleo local ese plan de empleo que es una subvención a las diputaciones provinciales para contratar cuadrillas que se encargan de limpiar unas zonas que no son de responsabilidad de la Junta de Castileón que son las zonas no forestales hasta unas agrícolas y periurbanas cuya responsabilidad es de las entidades locales y de las de menos de 20 mililitantes que no tienen medios de las diputaciones provinciales eso conforme a la ley de bases del régimen local bueno pues ahí ya saben que subvencionamos con 3,3 millones de las diputaciones que ponen también una parte y ahí se contratan pues 330 trabajadores y 65 cuadrillas que limpian las zonas periurbanas que es una parte muy importante porque tened en cuenta que un tercio de las actuaciones del operativo siempre son cada año en zonas no forestales tienen que bajar a la defensa de los pueblos porque no están en buenas condiciones esas zonas y claro tienen que distraerse de la labor que les corresponde y principal que es atacar el frente del incendio en el monte tenemos que tratar y lo dije el otro día la comparecencia que hice la interpelación que se me hizo en las cortes tenemos que mejorar en esta legislatura la limpieza de todas las zonas agrícolas periurbanas que no son repito responsable de la Junta de Castellón pero que nos hace distraer medios para que acudan el ejemplo paradigmático es el incendio de Navala Cruz donde tuvimos que defender 14 poblaciones que quedaron y si se ve el mapa se puede ver perfectamente como la línea del incendio respeta a las 14 poblaciones por la defensa que hizo el operativo pero que conllevó descuidar el frente eso tenemos que tratar de evitarlo esto es un instrumento que va a ello y también otro instrumento muy importante que va a ello que va a la defensa y a lo mejor funcionamiento de los incendios forestales es los parques de Castellón de Castellón el año pasado y que motivó pues una inversión importante de 10 millones de fondos propios de 35 millones de fondos europeos total 45 millones que hemos puesto a disposición de las diputaciones el 12 de mayo se ha convocado esos 35 millones de euros de fondos europeos para las diputaciones para mejorar para crear esos 105 parques comarcales en nuestra comunidad que van a hacer eso van a apagar los fuegos urbanos los fuegos periurbanos el interfaz urbano forestal y los fuegos agrícolas y que por lo tanto el operativo tenga su función genuina la que tiene que tener en el monte seguiremos yendo a donde sea necesario ir seguiremos llevando nuestros helicópteros seguiremos por tanto apagando fuegos urbanos periurbanos lo que sea necesario pero hay que tratar de disminuir esa utilización del operativo para estas eventualidades destacar el apartado de la colaboración es muy relevante porque el operativo no es solo los medios de la Junta de Castellón el operativo es una estructura compleja donde están todas las administraciones que administraciones la Junta de Castellón el gobierno de España lógicamente a través de los medios aéreos que es su responsabilidad pero también a través de cuadrillas como son las BRIC también a través de otros medios de otras administraciones del gobierno de España de otros ministerios del gobierno de España estamos hablando de la UME de la Guardia Civil por tanto luego haré un apartado de agradecimiento esa colaboración existe es una colaboración muy engrasada que funciona extraordinariamente bien no tenemos ningún tipo de efecto hay que maximizar la coordinación y para eso se hacen reuniones bilaterales constantemente y funciona muy bien a través de los puestos autonómicos y provinciales de mando esos provinciales que dirigen las delegadas y delegados que son el instrumento fundamental en la lucha con tenientes forestales estas señoras y estas señoras que están detrás de mí junto con el puesto de mando avanzado y junto con el puesto de mando autonómico que está en Valladolid centralizando y apoyando todas estas actuaciones por tanto un agradecimiento al gobierno de España y reconociendo la extraordinaria colaboración tenemos discrepancias con muchas cosas con el gobierno de España pero en esto no tenemos ninguna estamos todos a una a partir de un piñón para una adecuada gestión de los incendios forestales pero no solo es con el gobierno de España la colaboración es también con las diputaciones provinciales con las bancomunidades con ayuntamientos con los que tenemos convenios donde compartimos el uso de determinados medios que ellos tienen y nosotros les damos también la posibilidad de que nuestros medios intervengan en incendios de su responsabilidad y a los que también agradecemos y hemos incrementado los convenios en Ávila hay dos otros convenios más vamos digamos uniéndonos todos a una a favor de una mejor respuesta a los incendios forestales una colaboración que se está extendiendo a otros países porque fijaos o fíjense los incendios forestales es una preocupación de Europa ¿por qué? porque están persuadidos en la Unión Europea la Comisión Europea en que los operativos nacionales y también los regionales muchas veces se ven sobrepasados por los incendios forestales quiero recordar pues hace dos fines de semana en Grecia pero hay muchos países de la Unión Europea que tienen este tipo de problema y bueno hay una unidad de apoyo a las naciones que están ante una situación complicada porque se ven desbordados los medios que tiene ese Estado ahí quiero recordar que se ha producido precisamente en Santa Colombo de Somoza hace no sé un mes o así un ejercicio muy importante el ejercicio Eurobodex es un ejercicio una simulación de un gran incendio forestal con intervención de medios europeos que es la primera digamos es el primer simulacro que se ha hecho en Europa de un gran incendio forestal con intervención de medios internacionales en este caso europeos porque tenemos que estar preparados también para eso esperemos que no llegue la eventualidad nuestro operativo es potente y con todos los medios también tenemos convenios con las comunidades autónomas y con Portugal para ayudarnos y auxiliarnos en medios y de hecho pues se han producido el año pasado 14 intervenciones en Portugal del operativo de Castilla y León y 17 intervenciones del operativo de Castilla y León en otras comunidades también otras comunidades nos han ayudado nosotros es decir esa cooperación a través de distintos convenios está funcionando y este simulacro lo que hace es desde el punto de vista europeo engrasar el mecanismo de cooperación si ello fuera necesario voy terminando hablando de recomendaciones las recomendaciones son las de siempre si se pone mi comparecencia en los medios del año pasado y de hace cuatro años pues diré exactamente lo mismo realmente es aplicar sentido común es decir hay que tener en cuenta que las condiciones meteorológicas no las podemos cambiar pero el comportamiento humano sí y sobre la base de ese dato tremendo que es que el 93% de los incendios se producen para la intervención del hombre y de la mujer concretamente prácticamente solo el 7% de los incendios son por causas naturales digo la mujer porque hay que ponerlo en todo en lo bueno y en lo malo aunque yo creo que a lo mejor la proporción es muy distinta repito de ese 93% parte de ellos son intencionales en el oeste son más intencionales puede llegar hasta el 50% los fuegos intencionales en el oeste de la comunidad y en el resto pues son porcentajes más pequeños pero comparten los intencionales con los imprudentes por lo tanto que hay que pedir a la población bueno pues primero respecto a las imprudentes es temar el cuidado es temar el cuidado en el uso de nuestro territorio nuestro territorio forestal y cuando digo es temar las precauciones significa algo sensato en los días de viento en los días de bajas de altas temperaturas y de poca humedad y lo sabrán porque hacemos avisos constantes a través precisamente de vosotros de los medios en notas de prensa de estas circunstancias pues hay que evitar hacer hogueras que estarán prohibidas seguramente pero además de prohibidas hay que interiorizar que no se hagan porque una cosa es que se prohíbe otra cosa es que alguien pues la haga y bueno pues no es cuestión de sancionar es cuestión de que no haya sanciones porque no haya esa actividad irregular en la apicultura los momentos de viento pues hay que cuidar las labores de apícolas porque el viento puede extender y organizar un incendio rápidamente el uso de herramientas que conlleven chispas de tipo agrícola o de cualquier tipo en zonas forestales o en zonas que puede extenderse al ámbito forestal también las cosechas hay que tener cuidado y eso lo saben los agricultores de Castilla y León son muy profesionales y saben que hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando se da la ecuación 30-30-30 más de 30 kilómetros por hora de viento menos de 30% de humedad y más de 30 grados de temperatura es un cóctel que anida cualquier incendio con una chispa que se ponga de manifiesto por lo tanto en esas labores de cosecha que coinciden en esta época hay que tener especial cuidado y una llamada cerrando ya prácticamente a la población para que colabore en la investigación de los incendios forestales todos se investigan todos los incendios forestales se investigan se investigan por nuestro personal público nuestros agentes medioambientales nuestros técnicos todos llevan un expediente para en su caso identificar si hay una responsabilidad detrás y reclamar la indemnización a la Junta de Castilla y León de los perjuicios producidos y sobre todo las responsabilidades incluso penales que haya lugar con la ayuda lógicamente y con la participación auxiliar de nuestro personal a la Guardia Civil y a la Autoridad Judicial y Fiscal en la persecución de estas infracciones que recuerdo que recuerdo que quemar un espacio protegido poniendo en peligro concreto a la población aunque no haya ningún resultado lesivo son penas de más de 20 años de prisión por tanto el que quiera pensar que va a actuar quemando el monte de forma intencional que se piense porque aunque no haya ningún resultado lesivo las penas pueden ser superiores a los 20 años de prisión y acabo agradeciendo los agradecimientos ya los he hecho a las otras administraciones que colaboran con nosotros un agradecimiento muy expreso y en ánimo a las delegadas y delegados territoriales que tiene ese peso de responsabilidad en sus respectivas provincias y por supuesto a las mujeres y a los hombres del operativo personas esforzadas preparadas que se enfrentan a unos riesgos muy relevantes que poca gente conoce las condiciones en las que trabajan con temperaturas importantísimas con un equipamiento complejo pesado con mochilas y realmente es un esfuerzo digno de alabar y de agradecer y por tanto pues nuestro agradecimiento y nuestro ánimo a este año que es un año de perspectivas no buenas y que esperemos que con la responsabilidad de todos y con el trabajo adecuado del personal del operativo pues lo terminemos con un balance razonable no digo positivo porque va a haber incendios y por tanto nunca será positivo pero por lo menos que sea razonable garantiza y con un digamos es moderno que sea razonable o lo menos que sea razonable que sea razonable no magas o la horas